La Marina Italiana asegura que más de 2.000 personas en 17 embarcaciones de inmigrantes han sido rescatadas por la Guardia Marina y Costera de Italia en las últimas 24 horas. Un comunicado de la Guardia Costera señaló que el buen tiempo y el mar en calma han animado a más migrantes para cruzar. En un video proporcionado por la Marina Italiana se observa a los barcos de migrantes con toda la gente amontonada. Gracias.